Valores y actitudes para ser propios, vínculos afectivos que influyen en nuestra vida y en la de los otros también. Un camino que no sólo conduce donde se quiere llegar, sino también ofrece la maravilla del mismo trayecto en sí. En él se aprenden valores, actitudes democráticas en el único clima posible, la diversidad, la tolerancia y el respeto por el otro. Cuando lo que nace a la vida de una sociedad es una escuela, todas las ilusiones están puestas en ellas, porque se pretende que sea la llave que abre el futuro y sobre todo sea la luz que ilumine los caminos que llevan al conocimiento y alejen a las personas de la oscuridad del desconocimiento. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando alquilan la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Hoy la escuela cumple 62 años. No hallo palabras precisas para describir con exactitud todo lo que sentimos. Al recordar un año más de la creación de nuestra querida industrial. Hoy tenemos la satisfacción de celebrar juntos los 62 años de trayectoria ininterrumpida de nuestra institución. Conmemorar estos 62 años no debe significar única y necesariamente celebrar el presente. Significa sobre todo hacer memoria. Hoy la memoria de esta escuela está presente. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso todas las personas que forman parte de esta memoria. Hoy tenemos que recuperar lo transitado. Significa también explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Cumplir años es tiempo de agradecimientos, de recuerdos. Es expresar reconocimientos a quienes nos precedieron. Un reconocimiento para los profesionales de la educación. A los profesionales de la educación que formaron y forman parte de esta comunidad. A los estudiantes que pasaron y pasan por estas aulas. A las familias que apoyaron y apoyan a esta gran institución. Gracias a todos. Es momento fundamental para comprender algo más, para reconocer el valor más profundo de nuestra institución que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa, abogando por la inclusión y el respeto por el otro. 62 años después, el industrial ha sostenido en el proceso histórico sus ideales y ha ido generando y creando los espacios necesarios en función de las necesidades sociales. En este sentido, tomamos como eje fundamental de nuestras intervenciones, la transmisión de conocimiento cimentada en formación de valores que sostienen la educación en la cultura del trabajo. Feliz cumpleaños para vos y para todos los que estamos hoy y que con orgullo llevamos en nuestro pecho, somos de la industrial. El 7 de junio de 1954, en una histórica mañana transerrana y en el edificio ubicado en el lugar antes mencionado, nacía nuestra emblemática escuela industrial, con una matrícula de 44 alumnos, un grupo de docentes y la dirección a cargo del profesor de matemática, don Víctor Hugo Nieto. Gracias a Dios, hoy presente entre nosotros. Con el correr del tiempo, la matrícula se fue incrementando, como así también las especialidades, tales como automotores, carpintería, mecánica, bobinado de motores, etc. Obteniendo a los alumnos los títulos de técnicos y auxiliares técnicos, todos ellos con validez nacional. Otro cambio notorio para el establecimiento se dará en los 70 con la incorporación del alumnado femenino. La escuela siguió su interminable rumbo del crecimiento. Al cumplir sus bodas de plata en 1979, el director Martín en su discurso destacó la importancia de cultivar las manos y el intelecto y entre otras cosas, se refirió también a la institución con respecto a sus nuevos y graduales logros, dignificando la cultura y el trabajo, hitos indiscutidos que realzan la personalidad del hombre en el mundo de hoy. Años más tarde, con la ley de la educación técnica, hubo cambios curriculares y mediante los planes de mejora del INET y permanentes donaciones, se fueron equipando los talleres para una mejor práctica profesionalizante, como así también con materiales y elementos informáticos y laboratorios de última generación. Ayer de estos importantes acontecimientos, en la institución le fue impuesto el nombre de la Escuela Industrial Ernesto Arnaldo Martínez, el reconocimiento a quien puso su impronta y muchos años de vida al frente de nuestra institución.